En Félix Corona presenta Hallarás inspiración Reportajes ambientales Con gran dedicación Exploramos montañas Lugares sin igual Conoce gente valiosa Y valores por contar Saludos amigos Hoy tenemos un vuelo por la plaza Que está haciendo el Estado Dominicano El Ministerio de Turismo Para los comerciantes de la playa de Sosúa Desde la parte que inicia en el sector Los Charamicos Hasta el sector del Batey Casi un kilómetro de playa Que ocupan los playeros Van a estar ubicados en esta plaza Que en breve les vamos a mostrar A cada uno de ustedes Como ustedes pueden ver Esta es la primera que han iniciado Aquí en el sector Los Charamicos De lado Los Charamicos Aquí vemos La Iglesia Católica Aquí inicia en la Iglesia Católica Y luego Nos vamos hacia la derecha Y vemos La plaza para los playeros Y ahí está la plaza Eso es lo que se ha hecho Hasta el momento En esta plaza La Iglesia Católica 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 y ahora vamos a darle un vistazo desde la loma y cómo se ve para la playa de Sosúa esta es la vista que podemos tener de la plaza de los playeros desde la calle principal de los charamicos y la carretera principal Sosúa Cabaret hacia la plaza, miren ustedes esta es la plaza completa y si apuntamos hacia la carretera si apuntamos hacia la carretera estamos ahora presentando el extremo del batey que ahí se ve si adelantamos el dron hacia ese lado podemos ver el lugar donde se está construyendo la otra plaza para los playeros vamos hacia allá para que la gente tenga el contexto adecuado de cómo es la plaza del otro lado me está avisando de que hay fuertes vientos voy a bajar un poco por eso estamos volando ahora cerca del batey y aquí ya casi estamos viendo la plaza de los playeros aquí tenemos el extremo este de la playa de Sosúa entonces ahí sí podemos ver la otra plaza que se está construyendo esa va más lenta porque se ha trabajado comenzó de último entonces esa es la otra plaza mucho ruido aquí en la carretera Sosúa Cabaret, muchos vehículos, muchos entaponamientos miren ahí está ahí en el fondo se ve el hotel Sosúa Bay y si vamos un poquito más a la derecha en la curva tendremos el supermercado playero vamos a dar la vuelta aquí para regresarnos desde el batey miren ahí ustedes esa es la plaza de los playeros la segunda plaza de los playeros de Sosúa ahí ya han hecho poca cosa todavía pero sí se ha avanzado algo, se ha avanzado algo vamos de regreso para los charamicos vamos a ver qué es lo que pasa que observamos un tapón enorme aquí cerca de Caribe Tour ya podemos ver la la plaza que comenzó primero y miren ustedes el tapón a las tres de la tarde que tapón aquí en la entrada de los charamicos de Sosúa ahí están ya estamos aquí encima de nuevo de la plaza de los playeros y aquí en la siguiente esquina se encuentra Caribe Tour y la iglesia católica de los charamicos ahí está Bueno señores ese ha sido nuestro vídeo de hoy presentando la plaza de los playeros muchos vehículos en esta tarde en el municipio de Sosua ¿Dónde está el drone? no lo veo bueno ¿Dónde está por allá? ¿Hacia dónde? está bien alto, tenemos el drone a 111 pies, 111 metros 111 metros de altura tienen que irmos a la playa de Sosua ahí está, vamos a bajar un poco para que se vea mejor la playa a verlo allá, míralo allá míralo allá ¿Aquí está la vaina esa esa? está demasiado, esos son garza eso es maura eso es caro, eso no es da menos vamos a regresar entonces vamos a regresar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.